Es importante señalar que la Prefectura de Manaví, a través del pedido de quien les habla como consejero delegado en representación del GAT municipal del señor alcalde del Cantón Puerto López, hemos realizado varios petitorios, los cuales han tenido la receptividad por parte del señor prefecto. Para el presente año y en estos momentos se están ejecutando dos obras importantes del arreglo de calles. Una en las Tunas, donde el ingeniero Vicente García está realizando todo lo que es el acarreo de material. Son cinco volquetas que están en plena disposición de trabajo y la maquinaria del Consejo Provincial, la motoniveladora, el rodillo y el tanquero complementan este trabajo con el acarreo de material. Todo lo que es el sector alto de las Tunas está siendo arreglado con material de excelente calidad, el tamarindo y por supuesto también la parte baja ya fue arreglada anteriormente. En todo caso el trabajo está avanzando y aspiramos que en los próximos días esté terminado. De otro lado hay un contrato vigente de cerca de 200 mil dólares con el ingeniero Romero en la ciudad de Machalilla, donde se está arreglando todas las calles, la mayoría de las calles de los diferentes barrios que tiene la parroquia Machalilla. Calles que estaban destrozadas totalmente, se les está colocando un buen material y allí toda una maquinaria, no del Consejo Provincial porque este es un contrato muy aparte, no es solo acarreo de material sino es compactado, tendido, hay hidratación del material, todo esto se está trabajando justamente en todo lo que son las calles de los barrios especialmente periféricos de la ciudad de Machalilla.